¡Oye, ayúdame, ayúdame! ¡Oye, Rancé! ¡No oye nada! ¡Oye, Rancé! ¡Yo no oye nada, papá! ¡Para que sepa que no es mentira! ¡Oye, Rancé! ¡Yo no oye nada, papá! ¡Para que sepa! ¡Para que sepa bien! ¡Para que sepa bien! ¡Para que sepa bien! ¡1, 2, 3! ¡Ahí va! ¿Tú vives? Están cerrados los cuadros ¡El primer 10 y estén, todo eso va a ser ahí! ¡Buen partido este! ¡Para que este partido así, así! ¡Va y va! ¡Odo gracias! ¡Hala! ¡Rancé, Rancé! ¡¿Quién lo sabe, Rancé?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es muy nuevo, Diego! ¿Cómo es? ¡¿Y 25, ah! ¿Así? ¡Claro, beba! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡Ya te quiero! ¡Para cubrirte, para cubrirte! ¡Claro, beba! ¡Claro, beba! ¡Este, beba! ¡Este, beba! ¡Este, beba! ¡Aaah! ¡Está en DAFE! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! El 24 de septiembre, aquí... ¡Yo les intervisto entre ustedes por tercera... por tercera Dimensión! ¡Sin jugar! Sin, euogues ! ¡Yo lesionaba a tuve de jugar por tercer lugar y me lo ganó Mayera! ¿Verdad que sí? ¿El único tercero que tú vienes? No, no, el único tercero. Pues no son primero y segundo. Hasta que te conocen. Jajajaja. Riqui vivo, dame una corona. Riqui. Vame una corona ahí. Vame una corona. Vame una corona. Vame una corona. Hay que cogerte algo. Ya, serio. Cállate, Riqui. Cállate por las noches. Seguro, hay que cogerlo. Cállate por estos días. ¿Estás invitando? Riqui. Eso puede coger el tercero. ¿A dónde estábada? Ya le dijeron, ya le vamos a ir a poner los trabajitos. Al metro, hay un metro ahí por el torneo. Sí. ¿Majate, y tú qué coges, Majate? Este partido. ¿Es Majate? Por lo cual no coge. ¿Y tú qué coges? Y tú coges un metro y tú coges. Trabajamos en departamentos diferentes. ¡Coma! Mira. Mira. Mira como la gente va atrás. Majate, Majate. Mira en dónde está Riqui. Dale una. ¿A mí no me gustan los hombres veo? Dice Riqui. Díseme Riqui. Mira, dale una a Majate. jajaja 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 no vi este la ultima jajaja yo me voy a decir nada porque tu al final tu chavilla no jajaja Usted es el mejor tercer lugar de primera que existe. Nunca nadie ha hecho eso. Este hombre con lo que ha jugado, un segunda que coja tercer lugar en primera, yo no lo hago. Mira un tipo que nunca ha ganado primer lugar en segunda y este tercer lugar en primera. Me ha ganado dos jueces en segunda. Dos jueces. Dos jueces. Es la pala. Es la pala. Es la pala. Es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Quién quiere ganarme? Ahora los guatibos están en Miami, incluye Jairo y Mayeteen. ¿Quién quiere ganarme? Por lo que Dios. ¡Va, vamos a marcar! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Ese me gusta. ¡Acuentra que yo se va a matar tu costura! ¡Va! ¡Va, venga! 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 ¡Oye! Ya que tú dicen, está 30, amigo, que está... ¿Ves, me está? ¿Ya me tengo una rata? No. Estamos a 30. ¿Quién? ¿Quién? ¿No, hombre? ¿Por qué te has cojado todas las horas? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Qué? ¿A temprano? Señor, señor, lo tiene mojado. No, no, fíjate eso. Sin número. Ponche. ¡Ponche! Ahí dio, hombre. Para el ladino. ¡Capa! Otro de bien que está dando pegas azules aquí. Están dando pegas azules aquí para que sepan. Sí, para que sepan. Este año... Este año... Escúchame. Este año... Hablamos con batería que te va a volar. Pero mira, pero... Ahí uno ahí dice, mira. Cógelo tú, que lo tengo mojado y no vamos a usarlo. Pero hubo uno ahí que dijo, coge la tú. Y... Y ahora la tengo mojada. ¿No pones músico o no? No pones... Ahora la tengo mojada. Ahora la tengo mojada. Ahora la tengo mojada. ¡Eso! ¡Eso! Tremenda la mojada. ¡Guay, guay, guay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mira, no! ¡Venga, vamos a mirar aquí! Si esto es hasta que se segue el Madrecon. ¿Ya empezó eso? Cero cerrado. Pensé que estaban boleando. Ya te hiciste mal los partidos. ¿Eso es Alive? Todo tres horas ahí. No, 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 no. Pero esa niña está linda. Esa gente para cogerlo de adelante está. Pero... Debe ser que se le pegue la pelota... No, no. Una jugada muy... Muy precisa. No, yo lo hago. ¿Qué es lo más bueno? A la primera. A la primera. A la primera. No hay... No hay menos tres. Los primeros... Los primeros sí están todos a seis. Leña, 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 leña para atrás. ¡No! 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 ¿Cómo están? ¿Puedes coger un VIP ahí, choco? No, es tres o cuatro. ¿No se quiere parar de ahí para hacer pipi? No tiene un cuatro. ¿No toma laje ni nada? ¿No te levantas ahí ni nada? ¿Cuánto está el partido? ¿Una igual? ¿Eh? Una igual. ¿Qué quieres, choco? ¿Un choco usitorio? ¿Tengo que ir? ¿Un igual? ¿Un igual? ¿Ah? ¿Cómo te imaginas todo así? El choco, el choco, el choco tiene que haber venido por lo menos a las diez de la mañana para coger el asiento ese. No, el choco es un puticombo. ¿Es tipo el Aura? No, no, pero me da. ¿Cuánto está el juego? ¿Cuánto está el juego? ¿Y pelón por qué no jugó? ¿Cuánto está el juego? ¿Cuánto está el juego? Uno a uno. Se lesionó. ¿Pelón? Mira, yo voy a jugar para la hora, aunque te pareces a tu padre. Tu padre tiene más calidad que tú. Bueno, así mismo, así mismo. ¡Rasco! ¡Ey, chiquisín! ¡Ey, chiquisín! ¡Ey! ¡Trabajito! ¿Eres derecho? ¡Sí, muchachos! ¡A ver! ¿Contra ti? ¿Se dio contra el tío? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y Mosué! Estaba en el otro grupo, perdí la mano. Bueno, perdió la semestinal con los canales. ¡No, sí, un hombre! ¡No, sí, un hombre! ¡No, sí, un hombre! ¡Sí, un hombre! ¡Sí, un hombre! ¡Sí, no, sí! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ese que le dio ese que le dio y 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Gravierre, buscada, hacer, fluids a nuestra gacha, seale! ¡Gravierre, buscada, hacer, seale! ¡Gravierre, buscada, seale! ¡Gravierre, seacere! ¡Gravierre, escucha, seale! ¡Gravierre! ¿Eh? ¡Jajaja! No, no, que le debaste cerveza, Adrián, Adrián. No, la cerveza es nada, le debaste de lombriz. Es el emocijo a él, este muchacho emocional. Mira, lo único que lo pudo callar es el churdo, mira cómo le puso un penitencia. Vamos, viejo, vamos, 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 mima, vamos, mima. Buena, mima, buena, buena. ¡Ay, cabrón, qué lindo, muy bien! ¡Qué lindo, mi avi! 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 ¡Sorry, si se entretiene! ¡Ay, vas! ¡Ay, Dios mío! ¡Veinte, doce! ¡Veinte, doce! A favor, delante. 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 ¡Toda la vida! 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 ¡Toda la vida!